Soy Carlos Hernández, presidente de Uyama, y nos encontramos en el World Uyama Open, parte 2. Bueno, en esta segunda etapa estuvimos acá en la ciudad deportiva de Don Bosco, con 11 áreas de competencia, 2 ring, 1 octágono, y bueno, se vieron todas las categorías, tanto de deportes de combate, como el Muay Thai, K1, el Low Kick, el Full Conta, el Olímpico, y por la otra parte, todo lo que tiene que ver con las áreas, el WBTF, el ITF, las áreas del Uyama Open, que es el abierto, el point fighting, y ahora estamos siguiendo con las partes del AI y la categoría de formas con armas. Bueno, acá, todavía en el World Uyama Open, viviendo la última parte, se nos están despidiendo las delegaciones, que fueron 8 países, 14 provincias, y bueno, fue un evento maravilloso, gracias a Dios, todo salió muy bien. Y aprovecho para invitarlos el próximo 10 de noviembre, acá mismo, en la Ciudad Deportiva de Don Bosco, al UMK Championship. Tendremos visitas del exterior y de varias provincias una vez más.